¿Cómo les va? ¿Cómo lo están pasando? Qué bueno, yo también. Bueno, yo soy Nahuel Galera y les voy a hablar sobre la música y las emociones. Cuando yo era chico, estaba en el auto con mi familia, yendo posiblemente a la escuela, y en la radio pasaron a un grupo que yo no conocía llamado Los Beatles. La canción me produjo una sensación de moverme, bailar y disfrutar lo que sea que estuviera haciendo. Y me puse a pensar, ¿estas emociones cambian con la música? ¿Es la música capaz de generar distintas emociones? ¿O solo fue algo que yo experimenté? Lo dejé por ahí. La verdad es que era muy chico y me preocupé más por jugar toda la tarde y de no olvidarme la cartulina. Así que guardé la idea por ahí. Después de varios años, esta intriga me llevó mucho más fuerte. Supongo que es porque empecé a aprender y empecé a escuchar música más variada. Así que me propuse estudiar sobre el tema. Desde un principio, la humanidad se comunicó por simplemente escuchar una estructura de sonidos. De hecho, de esta forma empezó solo con sonidos. Y esto ha ido evolucionando a través de los años, a tal punto de crear diversa cantidad de idiomas, jergas y argots, que al día de hoy continúan evolucionando. Los neurocientíficos han logrado comprobar de que la música es capaz de cambiar los estados de ánimo. Tanto es así que se utilizan distintos ámbitos y no nos damos cuenta. Uno de los mejores ejemplos es el cine. Cada película tiene una estructura musical diferente. Como en esas películas de suspenso, por ejemplo, que te ponen la piel de gallina esos fragmentos que siempre están. Con esto, los invito a ustedes a que vean algún fragmento de una película sin música. Y van a ver que aunque lo intenten, el efecto no será el mismo. Volviendo a la neurociencia, también podemos encontrar que los neurocientíficos han comprobado que la gente que escucha música clásica tiene un mayor rendimiento que el de las personas que no escuchan este género. Por otro lado, los musicoterapeutas conocen la importancia de la música y utilizan esta herramienta para poder aliviar los estados de ánimo y los trastornos de sus pacientes como la depresión y la ansiedad. Pero hay mucha gente que escucha música para poder de alguna forma regular sus emociones sin darse cuenta de lo que puede pasar con su salud mental. También se tiene en cuenta de que la música puede producir efectos de largo plazo en el cerebro. En conclusión, la música es importante para todos de igual forma porque lo esencial de esta música es que cada uno lo puede opinar desde distintos puntos de vista y puede escucharla de distintas formas y estas emociones que se producen cambian constantemente. Por eso, después de varios años, descubrí que lo que escuché y experimenté aquella vez de niño cambia y es diferente en cada persona y muchas veces puede ser algo hermoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!